Mi nombre es Elia Poeta y los abuelos hacen el praliné. Nosotros hace años que vendemos esto. Antes no íbamos pueblo por pueblo, casa por casa, éramos muy jóvenes. Pero ahora, como tenemos una edad avanzada, el señor de acá nos da permiso para vender. Porque ya tenemos una edad muy avanzada. Por eso le digo a la juventud, estudien y aprendan un oficio. Porque si el estudio no le da de comer, el oficio le va a dar para toda la vida. Bueno, muchas gracias por escucharme y que tengan muchas felicidades.